Hoy nos encontramos ante una de las noticias más importantes de este año, la puesta en marcha del proyecto que acogerá el edificio María Díaz de la Ciudad de Aro. Recordamos que se trata de una edificación singular del siglo XIX y que fue donada al municipio en el año 2006 por la familia Briones, con la condición de que fuera rehabilitado. Diez años más tarde, el Ayuntamiento firma con el Ministerio de Fomento un convenio para la ejecución de las obras y seguidamente comenzaba el proceso de licitación. Unas obras que finalizaban el pasado verano y que han supuesto una inversión por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de casi 3 millones de euros y por parte del Ayuntamiento de Aro de más de 160.000 euros entre redacción del proyecto y dirección. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aro, hoy anunciamos con una profunda satisfacción que este singular edificio acogerá este mismo año estudios formativos para el empleo vinculados al comercio y al enoturismo, gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Aro y la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja. Aro será el primer municipio en toda España que imparta formación profesional relacionada con el enoturismo. Somos una localidad vinculada al mundo del vino, que acoge la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo y que además cuenta con unas instalaciones punteras en el ámbito de la investigación como la estación enológica. La formación que se imparta en el María Díaz será completada con la formación que se imparta a la estación enológica y supondrá que Aro sea un referente a nivel nacional en la formación relacionada con el mundo del vino en todos los ámbitos, producción, comercio, turismo e investigación. Aro es hoy, un poco más, la capital del Rioja y la capital del vino. Antes de finalizar, nos gustaría tener un recuerdo muy cariñoso y muy especial con la familia Briones por el gesto que su día tuvieron con Aro y con la que hoy mantienen, como no, una estrecha relación.